Ya estamos de regreso con los integrantes del Parlamento Juvenil. Está con nosotros Jimena Ramírez. Muchas gracias, Jimena. Buenas tardes. Está también Eduardo Emilio Martínez. Capaz, buenas tardes. Correcto. Y José Flor Rodríguez, Vicepresidente de Seguridad Pública. Hola. Buenas tardes. El tema específicos. Perfecto. Ellos nos vienen a invitar finalmente para hacer una participación y extender la difusión de este proyecto para que jóvenes se puedan integrar y puedan integrar propuestas desde una idea, me decía, desde una idea muy simple, hacia el Senado. Platíquenos primero en qué consiste esta iniciativa. Bueno, Parlamento Juvenil es una asociación civil a nivel nacional que tiene poco más de tres años trabajando, haciendo que los jóvenes se interesen en la vida política del país, desde las propuestas acerca de los problemas que ellos tienen en sus diferentes estados. Nosotros como comité estatal tenemos cerca de un año, seis meses trabajando y pues este es nuestro primer evento grande, por así decirlo, que es tratar de que los jóvenes manden sus iniciativas a nuestros dirigentes nacionales y que se puedan tomar en cuenta para futuras... ¿Qué es el Parlamento Juvenil como asociación civil? Bueno, nuestro presidente se llama Jonathan Bárcenas, él en realidad estudió cinematografía y fue una idea de él para que todos se pudieran interesar en estos temas, básicamente. Correcto. Y aquí en Guanajuato, Eduardo, ¿qué experiencia han tenido? Cuéntanos un poco aquí en Guanajuato, porque tenemos la sensación de que en Guanajuato hay un tanto apatía, por diferentes circunstancias, pero tenemos esa sensación. ¿Cuál les ha sido la experiencia con ustedes? En el caso de aquí de Guanajuato estamos trabajando con jóvenes de todo el estado, Salamanca, Celaya, Silao, en varias localidades de aquí del estado de Guanajuato y hemos tenido muy buena respuesta porque la mayoría somos jóvenes que nos interesa la política, somos estudiantes, la mayoría somos universitarios y pues el evento más reciente que tuvimos fue para el Día de Reyes que estuvimos con los chicos de la Candelaria en una zona de bajos recursos otorgando lo que fueron globos de aire y algunas cartas. Lejos de involucrarse, no quiero que piensen que solamente nos manejamos por política, también tenemos esta parte como de dar algo a la sociedad, algo de lo que hemos recibido, regresárselo a la sociedad y qué mejor manera de hacer proyectos sociales. Ahorita tenemos un proyecto social que, bueno, pues lo más cercano que es el Día del Niño que tenemos pues pensado una colecta en una zona de escasos recursos de aquí de León. Correcto, un poco de altruismo también. Claro. Correcto, pero hay una parte entonces importante de participación juvenil, de jóvenes que se empiecen a integrar. En muchos estados hay alguna opción, siempre tienen, incluso hay algún partido político que de repente tienen los jóvenes precisamente su base pero en Guanajuato vemos un, no sé si coinciden conmigo, vemos un sector juvenil que todavía tiene una cierta orfandad de opciones de participación política. Digo, evidentemente tienen su fuerza juvenil los partidos políticos, pero evidentemente es la agenda de los partidos políticos la que se imponen sobre los jóvenes. Digo, esa es la gran diferencia. Espacios donde los jóvenes empiecen a empujar una agenda, ahí creo que hay una cierta carencia y ahí es donde empieza el desinterés. ¿Cómo lo han visto? Platíquenos tu experiencia, Josué. Bueno, sí es verdad que es un tanto difícil esa participación de los jóvenes en la política, sobre todo en el estado de Guanajuato, pero lo que hemos estado trabajando es por medio de las redes sociales, la difusión del Parlamento como tal. Trabajamos en ir a las universidades en las que cada uno estamos estudiando y también a escuelas preparatorias para que cada vez los jóvenes nos conozcan y se acerquen a nosotros para que esto vaya sumando. Entonces, como lo menciona Emilio, únicamente no quiero que no se malinterprete que el simple hecho de pertenecer al Parlamento sea necesariamente política. Sí son políticas, pero también son labores sociales que nosotros estamos trabajando, como ya lo mencionó, el Día de Reyes que se llevó a cabo y pues estamos trabajando en diversos proyectos para que esto siga creciendo. Correcto. Ahora bien, ¿cómo estaría entonces la dinámica para que los jóvenes participen, quienes tienen una idea, quienes quieren llevarla al Senado? Esta parte, ¿cómo trabajaría? Bueno, ahorita la convocatoria está por salir para el ejercicio nacional. La idea es que se presenten iniciativas de ley que en realidad no tienen que ser técnicas así de en tal artículo ni nada, sino que en realidad sea algo que responda a un problema de lo que está sucediendo, algo real. Yo qué bueno porque la burocracia parlamentaria es terrible. Sí, claro. Lo que queremos es realmente que ellos puedan expresar sus inquietudes y todo lo que se está viviendo en las situaciones difíciles para también poder hallar soluciones y que sean soluciones reales y no sea implementar una campaña que tal y a lo mejor no va a funcionar, sino que sea de gente que lo está viviendo y gente que en realidad puede proponer cosas contundentes. O sea, de la experiencia práctica, de la experiencia real con la que ellos se topen, ¿qué anomalía ves? ¿Qué quieres cambiar? Y a partir de ahí que nazca la idea. Así es. Ahora, el Parlamento Juvenil recopila estas ideas. ¿Qué pasa después? Las se discuten a nivel pleno, a nivel comité y las que se decidan que están completas y están funcionando, se pasan a los funcionarios. Ahí ustedes construirían como organización ya lo que es de la idea que te llegó, construyen la iniciativa como tal, ya con los cánones que se solicitan en el Parlamento. Ahora bien, ¿dónde está la puerta? ¿Qué puerta están tocando en el Senado para que entren estas ideas? ¿Es prácticamente en la institución como tal? ¿Hay algún grupo parlamentario, algún senador en específico que les esté, digamos, de alguna manera promoviendo esta parte para que reciban las propuestas? ¿O es ir al Senado prácticamente? Es ir al Senado. La verdad es que Jonathan Bárcenas, que es nuestro presidente a nivel nacional, se ha encargado de abrirnos esa puerta para que todos los jóvenes de la República se puedan expresar y puedan construir este tipo de iniciativas. Entonces, sí, la verdad es que no es con ninguna bancada en específico, no es con ningún senador en específico, es con el Senado. Entonces, él se daría la tarea de llevar la carpeta de proyectos. Sí. A ver, estas son las iniciativas. Muy bien. Ahora bien, veo aquí, Josué, que eres vicepresidente de Seguridad Pública. Así es. Me llama la atención porque finalmente es un tema de la agenda que tenemos, ¿no? Ok. Iniciamos este noticiero con un problema en San Miguel de Allende. Josué, pues platícanos un poco, digo, ya estás metido en eso, eres vicepresidente de Seguridad Pública. Platícanos un poco, ¿cómo en el Parlamento Juvenil están empezando a procesar lo que estamos viviendo? Es una realidad un poco difícil. Veíamos a algunos jóvenes en un sondeo que hablaban, pues mis abuelos me decían que, pues, esto de plano no se veía. Y hoy estamos viviendo cosas realmente desde una crueldad humana ya sin precedentes, niveles de violencia terribles. Cuéntanos, Josué, ¿cómo lo están procesando al interior? Ok. Bueno, primero voy a comenzar con lo que todos ya sabemos, que el 2017 fue el año más violento para el país. Y otro punto que, pues, es un problema a nivel nacional, nada más es el león. Es verdad que en León en los últimos meses también se ha desatado muchísimo la violencia. Pero, pues, no solamente es en León, es en todo el Estado y es a nivel nacional. Lo que estamos trabajando es precisamente escuchar las ideas de los jóvenes mediante sus propuestas, mediante sus iniciativas. Y por medio de ellas acercarlas al Congreso, al Senado, para que se tomen políticas necesarias para erradicar el problema. Me llama la atención que el municipio ha estado trabajando en implementar cámaras con una empresa o inversión privada. Creo que es de Suiza, si no me equivoco. Me llama la atención porque tal vez sea eficiente, tal vez sí ha estado trabajando en el municipio, pero creo que aún no es suficiente. Creo que aún faltan muchísimas cosas por hacer y es lo que seguimos trabajando. Correcto. ¿Cómo ven al gobierno, respondiendo a esa demanda, un gobierno estatal que de pronto tira la toalla, endilga la responsabilidad del gobierno federal, el gobierno federal se desentiende de los estados, los municipios prácticamente se declaran excedidos, ya prácticamente se escapa de sus manos. ¿No sería necesario que los jóvenes tomen la batuta para exigir una respuesta? Digo, partiendo del caso, no de dejarlos solos. Evidentemente que se requiere participación ciudadana, pero también se requiere que la responsabilidad pública también se tome. ¿Cómo lo ven? Bueno, complementando un poco la idea de mi compañero José, respecto a lo que se vive en materia de qué hacemos nosotros como parlamento para darle seguimiento a todo esto. Bueno, en este caso fue de cuestión de seguridad, pero próximamente tenemos un evento. Nosotros somos apartidistas, cabe destacarlo nuevamente. Vamos a invitar a varias personas, en este caso pueden ser diputados de un partido político, pues para que exista esa pluralidad y pues a las mejores propuestas. Nosotros hemos estado recibiendo muy buenas respuestas por parte de los jóvenes. Serán seleccionados alrededor de 200 jóvenes en los que podrán interactuar directamente con estos diputados, estos posibles gobernadores. Pero va a ser una interacción cercana en la que va a haber esa comunicación, no solamente de reclamar, sino de proponer. Nosotros como jóvenes vemos varios problemas en nuestro estado y esto va a ser una muy buena oportunidad para decirles de viva voz los problemas que nosotros como jóvenes vemos día con día. ¿Y cómo proponen participar? Para mejorarlo, ¿no? Claro. Digo, por ahí yo creo que empieza muy bien la corresponsabilidad. Muy bien para los que quieran adherirse, que quieran buscarlos, que quieran acercarse con ustedes, tienen redes sociales, ¿no? ¿Cómo los encontramos? Sí, estamos en Facebook como Parlamento Juvenil de México, slash Comité Guanajuato. Estamos en Instagram como arroba PJM punto GTO e igualmente en Twitter. Y de hecho ahorita abrimos la convocatoria, el día de hoy se abrió la convocatoria para ser miembro del comité. Entonces ahí están todas las bases para quien quiera adherirse a nuestro equipo y participar activamente. Excelente. Pues miren, finalmente es una iniciativa que no, vamos, lo que hace falta precisamente son eso, son ideas, son iniciativas de activismo social. Y evidentemente cuando enlace de los jóvenes pues todavía es un capital mucho más florido porque de ahí nacen precisamente las figuras que después van a ser funcionales, que van a ocupar cargos públicos, que van a ocupar algún cargo en una empresa, vamos, desde la trinchera que elijan como jóvenes, el que ya tengan insertada la participación ciudadana pues yo creo que es fundamental para que este país comience a no estar tan esperanzado en los políticos, ¿no? Y empiecen a fijarse un poco más en el poder ciudadano, ¿no? Sí, así es. Les agradezco mucho, estuve con nosotros Jimena Ramírez, representante estatal, muchas gracias. José Flores Rodríguez, vicepresidente de Seguridad Pública. Gracias. Menuda chamba que te aventaste. Eduardo Emilio Martínez, de Relaciones Públicas, muchas gracias, Eduardo, también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, búsquenos ahí en las redes sociales. Parlamento Juvenil Guanajuato, pues otra opción también para difundir un poco más de la participación ciudadana en el sector juvenil. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos.